Con la altivez de un buen varón quiero rendir Bueno, domingo a la mañana, previo al partido con Tristán Suárez, nos encontramos acá con Julio Winicky, responsable del Centro Cultural Los Bohemios. Julio, cuénteme usted, bueno, ¿cómo se va desarrollando este Centro Cultural? Bueno, primero le quiero contar cómo se formó. Se formó hace tres años una conversación que estuve con el presidente Alejandro Corz y fundamos luego con una gente, con Omar De Vita y otra gente, formamos el Centro Cultural Los Bohemios y fuimos realizando un montón de actividades, ¿no? que la desarrollamos durante mucho tiempo. Después estamos en un impase, esperando un poco el salón de acá arriba. El salón de los que nos miramos, que nos miramos a los copes, que nos miramos a los copes que empezó a bailar acá contra las muchachas. Entonces empezamos a hacer una serie de actividades y hoy estamos representando a Atlanta en la AFA. En la AFA hay una comisión de cultura que está encabezada por Lanús y cada institución tiene unos representantes. Nosotros estamos allá, el otro día participamos en la actividad en el Roma de Avellaneda que hicimos con Cultura de la AFA y Atlanta participó dentro de la parte artística con dos personas, Omar De Vita y Soledad del Valle, que son cantantes profesionales que, por suerte, están en la comisión del Centro Cultural. Bueno, dígame, ¿cuáles son las próximas actividades del Centro Cultural? Bueno, las próximas actividades, el jueves, realizamos una charla en el Infante a las 19 horas. ¿En el Infante? ¿Dónde queda el Infante? Infante 390, acá, donde estuvo la famosa subcomisiones, en la cual participaba el amigo Gastón de Sentimiento Bohemir en su iniciación. La charla sobre el tema de los medios de radiodifusión, que se está discutiendo estos días, bueno, se terminó de discutir una parte, pero la vida sigue avanzando, donde va a venir una gente, va a venir una serie de oradores, la realizamos junto con la multisectorial de Villacrespo. ¿A qué hora es? A las 19 horas, el día jueves 15, en el Salón Infante, humbo el 390. Bueno, ¿y otra actividad más? Otra actividad, conjuntamente con la AFA, estamos participando en un festival de coro que se va a hacer en fin de octubre, en noviembre va a haber teatro también, y a tanto en estos momentos no tiene ni teatro ni coro, pero nos dimos el objetivo el año que viene de tener todas estas partes que le hacen la cultura, porque los clubes de fútbol también tienen cultura. La gente debe pensar que cuando hay fútbol no hay cultura, y no es así. El fútbol, el deporte es cultura también, y nosotros tratamos de darle el mejor contenido para el barrio, estamos muy metidos en la temática barrial, sacamos a Atlanta al barrio. Bueno, Julio, nosotros a través de Sentimiento Bohemio vamos a tener continuamente charlas con usted, a gente que nos tenga actualizado con respecto a las actividades de...